Buenos días a todos gracias por asistir al webinar del día de hoy mi nombre es Mayel Cantú de Experto en Integral Systems somos el representante de QLab para México y me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes hoy espero todos se encuentren bien por el tema de la contingencia me imagino que igual que yo algunos estarán haciendo home office hoy es mi primer webinar home office si escuchan algún ruido raro pues bueno es es cuestiones de la contingencia esperemos no suceda el día de hoy les agradezco su tiempo y espero que se encuentren bien vamos a comenzar hablando hoy un poco de las pruebas de corrupción acelerada y sus aplicaciones automotrices lo que queremos cubrir hoy en un temario de 50-60 minutos no más son las generalidades de la corrupción automotriz algunas pruebas que se realizan en exterior sobre procesos de corrupción los nuevos desarrollos en los ensayos de corrupción cíclica cómo estamos involucrando cada vez más el control de la humedad relativa en estos nuevos ensayos y cómo han ido evolucionando las soluciones electrolíticas ya no sólo usar cloruro de sodio como agente corrosivo sino ir sustituyéndolo ya sea por diferentes concentraciones o por otro tipo de sales además de algunos nuevos métodos de pruebas de corrupción vamos a hablar brevemente de diferentes normas y cómo ellas están involucrando las estos cambios de ciclos cambios de humedad relativa rampas de temperatura y así los equipos de laboratorio con los cuales podemos desarrollar este tipo de prueba para hablar un poco sobre las generalidades de la corrosión bueno pues tenemos prácticamente corrosión automotriz desde que utilizamos algún metal en nuestro automóvil todos los metales están sujetos al proceso de corrosión y para evitar este proceso pues utilizamos recubrimientos como podemos ver en las imágenes tenemos principalmente dos tipos de fallas fallas cosméticas que van a dañar partes digamos o componentes no estructurales del automóvil que aunque se va a ver feo no va a perder ninguna característica de seguridad o componentes de estructurales como puede ser el chasis la suspensión en los cuales si presentamos alguna falla por efecto de un proceso de corrosión pues podrían ser catastróficos para el conductor del automóvil ¿no? ¿cuáles son las causas de la corrosión automotriz? ¿por qué tenemos corrosión? como lo vimos tenemos materiales o componentes metálicos que pueden estar expuestos a un clima corrosivo uno de ellos puede ser que estén expuestos a ciclos de humedad y cicado es decir en algunos lugares en donde tenemos lluvia y posteriormente termina esa lluvia nuestro material se quedó mojado se seca vuelve a llover y comienza a nuestro material a tener una interfaz húmedo seco en estas interfaces o transiciones entre humedad y secado vamos a ver que comienza un proceso de corrosión podemos acelerar estos procesos en la vida real si aparte de un ciclo húmedo seco agregamos agentes químicos presentes supongamos que en el lugar donde vivimos hace frío y para que los caminos no se congelen utilizamos sal esta sal va a dar precisamente pues al automóvil y si tenemos un ciclo de húmedo seco más un electrolito pues vamos a favorecer el proceso de corrosión podemos tener lluvia ácida si vivimos en una zona con contaminación o cerca de donde hay una planta siderúrgica una planta de petróleo podemos también ver que esos contaminantes van a estar presentes en nuestros productos de corrosión de nuestro automóvil la otra es efectos de contaminación hoy en día yo estoy en Nuevo León y aquí tenemos un problema de contaminación por unas pedreras hay extracción de minerales de las montañas y tenemos mucho polvo podríamos decir bueno pues el polvo no causa nada el problema es que este polvo tiene carbonatos tiene sales disueltas y cuando ese polvo cae sobre el automóvil y llega a llover o hay un proceso de condensación disuelve estas partículas y favorece el proceso de corrosión otra cosa es que para que haya un proceso de corrupción pues tenemos que dejar nuestro material expuesto ya sea que haya sufrido algún daño en nuestro recubrimiento o que no se le haya aplicado algún recubrimiento usualmente los coches en la parte frontal reciben impactos de las piedritas que hay en el camino comienzan a vulnerar este recubrimiento crear pequeñas grietas y eso favorece la aparición de puntos de corrosión o en la parte baja de las salpicaderas cerca de las llantas también ahí vamos golpeando de manera más consistente nuestro automóvil y presentamos estos pequeños impactos que pueden ser lugares donde puede iniciar un proceso de corrosión la pintura o los recubrimientos después de ser vulnerados o de ser rotos ya no protegen igual entonces ahí es donde comienzan los verdaderos problemas de corrosión vamos a ver ahorita un pequeño ejemplo tenemos el substrato en este caso es nuestra pieza metálica tenemos un recubrimiento y este recubrimiento lo que va a hacer va a ser aislar nuestro material de las condiciones atmosféricas y el daño mecánico que pudiera surgir a través de estas piedritas o polvo excremento de los pájaros o cualquier cosa que haya sobre nuestro substrato metálico es el recubrimiento quien protege de que no le llegue nada si por alguna situación nuestro recubrimiento se rompe pierde su integridad por aquí va a comenzar a entrar la humedad esta humedad al contacto con nuestra superficie metálica va a comenzar un proceso de corrosión al iniciar el proceso de corrosión nuestra falla se vuelve más grande y dejamos una área mayor expuesta al daño por efecto de la corrosión los tipos de corrosión que se ven normalmente como nos comentamos hace un momento tenemos corrección cosmética puede ser por fallas en la protección de la pintura por situaciones con alta humedad las salpicaduras del camino que pueden provenir con algunas sales o con impactos de piedras que dañen la estructura aquí también algo interesante es que la luz UV juega un papel de degradación en nuestro recubrimiento en la parte cosmética aparte de tener esta situación de la humedad y de las piedritas o de los golpes para dañar la estructura del recubrimiento también tenemos la luz UV que continuamente está dañando este recubrimiento para hacerlo más débil en el caso de la corrosión estructural o de las partes de suspensión o las partes que le llaman del automóvil partes no visibles ahí no hay una interacción de la luz UV y lo que hemos encontrado es que muchas de estas piezas están siendo recubiertas de manera un poco más pobre con menores digamos espesores de recubrimiento o algunas no están siendo recubiertas entonces quedan expuestas a un proceso de corrosión sin la intervención de la luz ultravioleta un recubrimiento tradicional utilizado en la industria automotriz aquí tenemos un ejemplo tenemos nuestra superficie metálica tenemos un pretratamiento puede ser un proceso de de fosfatizado después tenemos una capa inicial un primer una capa de base que puede ser la capa que tiene el color y un recubrimiento claro el clear coat estas cuatro capas son del tamaño de un cabello humano es una capa sumamente delgada y es la que nos va a ayudar a mantener a nuestro sustrato libre de la presencia de contaminación al no permitir que atraviesen estos componentes del medio ambiente hacia el llegar al metal tenemos diferentes pruebas para evaluar estos recubrimientos podemos hacer pruebas a nivel de componente es decir tomar las piezas de un automóvil separarlas y analizarlas de manera individual se puede utilizar métodos tradicionales como la natural sal spray o la prueba de niebla salina la prueba de corrosión cíclica 1 la CCT CAS que es la prueba de ácido acético o una prueba filiforme en la cual vamos a tratar de desarrollar una forma de corrosión muy presente en la vida real aparte de poner paneles o piezas estructurales podemos colocar estándares para evaluar diferentes tipos de recubrimientos y ver cómo cómo se van a comportar otra opción es poner componentes semiarmados para ver cuál va a ser su comportamiento antes y después del ensayo de cámaras al limón otro tipo de prueba es una prueba de automotriz de vehículo entero estos procesos involucran el automóvil totalmente armado y funcional y podemos hacer diferentes modalidades podemos meterlo en una cámara que se llama walking chamber o cámaras para caminar nosotros podemos meter ahí el vehículo y este va a estar expuesto a condiciones controladas humedad relativa podemos tener alguna expersión podemos tener secado podemos tener ciclos que estén cambiando el cómo el coche está siendo afectado por estas condiciones controladas otro tipo de prueba es hay circuitos en los cuales el automóvil es llevado a través de diferentes zonas en las cuales podemos encontrar lodo podemos encontrar componentes ácidos podemos tener lluvia podemos tener zonas más calientes podemos tener más pasto en el cual haya más humedad entonces vamos a hacer al auto circular un número de veces ya sea por kilómetros o por tiempo después de terminar esta prueba se retiene el automóvil se desarma y se comienzan a ver todas las fallas que se hayan presentado este tipo este tipo de pruebas es fundamental porque nos arroja información para después nosotros tratar de producir los modelos de falla que se dieron en la vida real en los ensayos de laboratorio no podemos esperarnos a que el automóvil tenga fallas después de 5 años cuando se lo vendieron a una persona pero en estas pruebas de pista en 6 meses 9 meses 12 meses de un ensayo real acelerado podemos simular estas fallas y tratar de producirlas en el laboratorio algunos de los métodos de falla más comunes son debido a situaciones por la misma construcción del automóvil en el cual podemos mezclar familias de elementos metálicos o no metálicos y tener corrosión galvánica podemos tener por ejemplo en la figura número 1 tenemos aluminio unido fibra de carbono y comenzamos a ver corrosión remaches de acero en aluminio en el lado derecho tenemos muestras de corrosión filiforme entonces estas fallas que suceden en la vida real ya en un ensamble con un auto de producción vamos a tratar de simularlas en el laboratorio esto para encontrar materiales distintos que al estar juntos no presenten estos problemas algunos modos de falla como lo hemos platicado son la corrosión filiforme aquí vemos un aumento de corrosión filiforme esta se presenta en una superficie de pintura y esta otra en un ring en un ring de aluminio que vemos que hay esta corrosión porque estoy mencionando un poquito la corrosión filiforme la corrosión filiforme necesita que haya altas concentraciones de humedad para que se pueda presentar entonces es una corrosión que es difícil de reproducir en el laboratorio bajo los métodos tradicionales que no utilizan unos buenos sistemas de control de humedad estos materiales presentan corrosión cosmética y fueron acelerados también por condiciones galvánicas grietas o golpes que favorecen el ingreso de los electrolitos o los contaminantes del medio ambiente para seguir dañando nuestro substrato cuál es el objetivo de las pruebas automotrices vamos a hablar de algunos de ellos uno determinar el rendimiento de nuestro material antes y después del daño un tema crucial es definir que el material que estamos usando tiene las características necesarias y cumple con los recurrimientos para lo que nosotros lo adquirimos es decir un buen control de calidad después cuando ya sufrió un daño igual comparar las condiciones y ver cuál característica fue la más afectada y si sigue siendo viable el utilizar ese componente o no el segundo es seleccionar y usar métodos de prueba más reales podemos hacer un ensayo tradicional en el cual nuestro material pues soporte 500, 1000 o 1500 horas al final del resultado nuestro rendimiento es que el material se comporta bien antes y después del daño pero resulta que esta prueba no se asemeja a las condiciones de vida real del componente dentro del vehículo entonces vamos a hacer una prueba que no nos va a dar realmente información útil para saber cómo se va a comportar este material el tercer objetivo es acelerar la prueba y generar resultados que sean correlacionables con los resultados en la vida real es decir estamos buscando hacer ensayos específicos de tal manera que afecten a nuestros materiales como los afectarían en la vida real del vehículo y hacerlo de manera acelerada para poder predecir si el material va a funcionar o no en la vida real pruebas de corrosión al exterior tenemos sitios de prueba ustedes conocen que hay sitios en los Estados Unidos Florida Arizona Ohio en África está Kalahari en Japón tenemos también sitios en Okinawa y ahorita nos vamos a enfocar en la parte de los ensayos de corrosión en el centro especial Kennedy en Florida es conocido por ser el sitio más severo en cuanto a ensayos de corrosión acelerada en la vida real si se fijan aquí tenemos una línea en la cual tenemos los rags de exposición y se encuentran a metros de la línea de la costa aquí realmente estamos llevando a nuestro material a unas condiciones extremas entre más nos alejamos de la línea de la costa hay una disminución del efecto de la niebla salina por lo cual disminuye el efecto corrosivo al estar en este punto bien cerca de la línea costera nuestras piezas están siendo dañadas de manera más agresiva de este lado vemos algunos paneles que están montados en ese sitio aquí tenemos una ampliación de esas fotos aquí tenemos una pieza metálica con un recubrimiento orgánico se hizo un rayado en cruz vemos como hay aparición de corrosión y utilizamos estos pernos de sujeción que son o de un material cerámico o de un material plástico esto para no crear pares galvánicos lo que estamos tratando realmente es aislar el componente metálico de cualquier otra superficie metálica para que la corrosión que tiene sea única y exclusivamente producto del medio ambiente tenemos sitios de pruebas automotrices como lo vimos hace un momento General Motors fue un pionero en el desarrollo de estas pruebas tienen un sitio en Michigan creado desde 1923 aquí como pueden ver tenemos una pista que pasa por diferentes zonas tenemos zonas con más densidad de vegetación donde puede tener más humedad tenemos zonas que son más secas zonas que tienen más humedad y lo que hacemos ahí es como les comentaba hace un momento llevar al auto en condiciones de vida real de manera extrema lo vamos a poner a ser una ruta en la que va a pasar durante un día 20 veces por una área con lodo y pasó también por una área donde había altas concentraciones de sal además que estos automóviles están siendo monitoreados constantemente se colocan patrones dentro de ellos como pueden ver aquí en este automóvil tenemos cupones los cuales se van retirando con el paso del tiempo en el proceso de la prueba para ver cómo está haciendo su deterioro estamos monitoreando además temperatura temperatura de contacto humedad relativa humedad de contacto tiempo de mojado pérdida de masa es ver cómo está nuestro auto realmente reaccionando a las condiciones del medio ambiente y todos estos datos se recaban para poder ahora sí soportarnos y buscar desarrollar ensayos en el laboratorio que reproduzcan este tipo de fallas vamos ahora a la parte del laboratorio acelerado y las pruebas de corrosión aquí nos vamos a enfocar en las pruebas de corrosión cíclica y el control de humedad relativa vamos a hablar qué ha estado pasando en los últimos años tenemos otro curso en el cual hablamos de las pruebas de corrosión moderna como hemos dejado las pruebas de un solo ciclo o de un solo paso como ASTM B117 CAS ASTM 2247 y 734 en las cuales hacemos ensayos de un solo paso una condición durante cierto número de horas se analiza al principio y al final ahora estamos migrando a pruebas cíclicas como la PB1210 una prueba de Volkswagen o la Hasbro M609 que son pruebas de Nissan que son mucho más realistas que los ensayos de un solo paso sin embargo estos ensayos que fueron los pioneros en las pruebas cíclicas no son suficientemente buenos para todas las aplicaciones como vimos pueden ser muy buenos para producir un modelo de falla de corrosión galvánica pero a lo mejor no muy buenos para ser modelos de falla en materiales que son sujetos a corrosión filiforme las pruebas que han venido a actualizar estos primeros ensayos de corrosión cíclica están tratando de controlar y mantener humedades relativas entre el 50 y el 90% la pregunta es ¿por qué? ¿qué fue lo que cambió? el medio ambiente exterior relativamente aún con el cambio climático sigue siendo el mismo porque hace otra modificación ahora las pruebas cíclicas se encontraron con un pequeño detalle que lo hemos hablado en otros webinars y es la delicuesencia este término que suena bastante interesante en realidad es la capacidad de una sal para absorber humedad del medio ambiente y volverse un líquido se encontró que diferentes sales por ejemplo el cloruro de potasio cuando tenemos una humedad relativa del 85% deja de ser una sal sólida y se vuelve líquido el cloruro de sodio que es uno de los electrolitos más utilizados en los ensayos de corrosión al 76% de humedad relativa deja su estado sólido y se convierte en estado líquido cloruro de magnesio y cloruro de calcio al 33% y al 31% es decir que si en mi medio ambiente yo tengo una humedad relativa del 76% que estamos hablando de una humedad relativa que se puede presentar en muchos lugares tengo sal en el medio ambiente se va a formar líquido y mi proceso de corrosión va a acelerar el daño en nuestro material tengo un electrolito tengo un agente cuoso entonces me comienzo a preocupar por cómo las humedades relativas afectan en el proceso de corrosión es ahí donde comienzan a ver que si podemos comenzar a modificar o alternar diferentes humedades relativas podemos tener resultados muchos más correlacionables con lo que sucede en la vida real en lugar de un método de un solo paso o de un paso húmedo seco vamos a poner aquí por ejemplo tres ejemplos tenemos en California en Norwalk en Homestead Florida y en Key West son cuatro zonas en los Estados Unidos que presentan altas tasas de corrosión que es lo que buscamos ahí vamos a ver cómo son en esta gráfica vemos una relación de porcentaje en tiempo en la parte baja vemos la humedad relativa y vamos a tomar por ejemplo Lemur dice que alrededor del 40% del tiempo un automóvil que se encuentra ahí va a estar en una humedad relativa entre el 0 y el 50% pues es decir que que la mitad del tiempo quizás no esté expuesto a un proceso corrosivo si me voy para acá entre el largo del 50 al 76% y encontramos que ya hay sales que se disuelven aquí desde el 71% vemos que por ejemplo Key West tiene casi el 50% en esta condición quiere decir que casi el 50% del tiempo que yo esté entre este rango de humedad relativa voy a tener líquido con un electrolitro dentro de mi superficie o sobre mi superficie favoreciendo un proceso de corrosión si vemos por ejemplo aquí Norfolk tiene alrededor de un 35% entonces se vuelve crítico ver que la mayor parte del tiempo que está expuesto nuestra superficie metálica o nuestro automóvil está sujeto al ataque corrosivo en estado líquido por la mezcla de alguna sal en el medio ambiente es por eso que los nuevos ensayos comienzan a ser cada vez más precisos y más puntuales en el manejo de la humedad relativa vamos a controlar la humedad relativa entre el 50 y el 90% como ya lo vimos se vuelve crítico a la hora de hacer disoluciones o de hacer nuestros materiales higroscópicos los ciclos húmedo y seco no tienen la capacidad de mantener esta condición por mucho tiempo entonces el modelo de pruebas tradicional que me decía bueno tú vas a tener un ciclo de humedad al 100% después vas a pasar a un ciclo de secado había transiciones en tiempo en las cuales yo llevaba mi material de 100% de humedad a 20% de humedad y ahí durante unos pocos minutos o pocas horas yo estaba en un rango realmente en el cual favorecía el proceso de corrosión entre 50 70 75% de humedad relativa entonces no había manera de hacer reproducible estos ensayos porque la condición misma no me daba para que la corrosión evolucionara de manera consistente las cosas que hemos estado cambiando es que hay configuraciones específicas de humedad relativa ya tenemos ahora un tiempo estimado una humedad relativa definida o unas rampas o transiciones controladas en cuánto tiempo voy a alcanzar la humedad y cómo debo de hacer esa transición gradualmente rápidamente de manera controlada otra cosa que hemos ido variando en los nuevos ensayos es que nos damos cuenta que las nuevas normas incluyen diferentes electrolitos para desarrollar el proceso de corrosión usualmente estamos acostumbrados a cloruro de sodio en diferentes concentraciones y ahorita tenemos mezclas con diferentes electrolitos a diferentes condiciones de alcalinidad o de acidez de pH para acelerar o disminuir nuestras velocidades de corrosión el otro cambio también que ha sido importante es que utilizábamos únicamente spray que era la solución electrolítica mezclada con aire y nebulizada sobre las muestras y ahora tenemos un shower o un baño es decir que nuestras muestras están siendo mojadas mucho más por efecto de este shower o baño y eso va a hacer que estén más tiempo mojadas un volumen mayor y un proceso de corrosión diferente al que hace un sistema tradicional de niebla salida que vamos a hablar ahorita en esta segunda parte de la presentación vamos a ver las soluciones electrolíticas vamos a ver la diferencia entre la niebla tradicional y el baño o shower cómo estamos haciendo el control de humedad relativa cómo nos ayuda un acondicionador de aire para tener un control mucho más preciso de nuestras rampas y de nuestras transiciones de humedad que ahora están solicitando las nuevas normas y vamos a hablar de un par de equipos de corrosión que pueden hacer este tipo de ensayos aquí vamos a ver cinco normas actualmente utilizadas la Ford L467 GMW 14872 Renault D17 2028 BDA 23302 y Volvo ACT1 tenemos cinco columnas la primera nos habla de la solución electrolítica que estamos utilizando la segunda qué tipo de espreado es si es niebla o si es shower o baño el manejo de las humedades relativas cuánto tiempo de la prueba está menos del 50% de humedad relativa cuánto tiempo del ensayo entre el 50% y el 76% y cuánto está arriba del 76% como vimos ahorita ya tenemos aquí una mezcla de diferentes electrolitos tenemos aquí por ejemplo para Ford del ecuacilis baja la concentración del cloruro de sodio tradicionalmente usada al 5% en la B117 aquí la baja al .5% GMW 14872 nos hace una mezcla de cloruro de cloruro de sodio cloruro de calcio de carbonato de sodio no tenemos un pH controlado Renault tiene 1% de cloruro de sodio acidificado con ácido sulfúrico para tener un pH ácido BDA cloruro de sodio al 1% pero con un pH neutro si se fijan la encuesta de prueba tiene la misma concentración de cloruro de sodio cambia el pH de la solución las soluciones electrolíticas estándares por ejemplo para GM Volkswagen PB1210 y Hasso M609 utilizan cloruro de sodio al 5% a pH neutro no sé si esto les suena parecido a STM B117 5% pH entre 6.8 y 7.2 es el origen de las pruebas cíclicas y vienen arrastrando la información obtenida de un ensayo de prueba de cámara salina tradicional nuevos ensayos GMW 14872 SAEJ 2334 cloruro de sodio .9% cloruro de calcio .1% concentraciones sumamente más bajas por ahí creo que hubo un error ahí en la conexión no sé si ya regresamos tenemos bicarbonato de sodio al .075% y un pH que no estamos controlando pero que tiene la neutralidad Ford L467 cloruro de sodio al .5 Volvo 149 y Renault cloruro de sodio al 1% acidificamos con ácido sulfúrico y BDA233 cloruro de sodio al 1% se disminuyó la concentración del electrolito en algunos ensayos se adicionaron electrolitos nuevos o se modificó el pH para favorecer el proceso de la corrosión entonces vimos como ya cambió el electrolito en cuanto a las pruebas cíclicas tradicionales ahora vamos a ver cómo cambia el tipo de spray tenemos para las dos pruebas iniciales Ford y GMW han pasado de usar spray a usar un shower en el cual el volumen de agua es mucho mayor o el volumen de electrolito es mucho mayor contra Renault y BDA y Volvo que toma otra vez un proceso de shower diferencias entre el proceso de niebla tradicional y baño ¿cómo funcionaba la niebla o cómo funciona? tenemos el agente electrolítico o la solución que se mezcla en una spray atomizadora con aire húmedo eso genera una nebulización y dispersión del agente electrolítico sobre todas las muestras ventaja tenemos una dispersión homogénea dentro de la cámara desventaja el volumen de solución sobre las muestras es bajo tenemos el baño estas spray no tienen aire comprimido sino que la nebulización es creada a través de la boquilla de nebulización y es controlada por una presión de una bomba ajustable y por programación del ciclo de spray nosotros podemos definir cuánto volumen queremos que nuestras muestras reciban y con qué frecuencia tanto los dos tipos de niebla tanto niebla tradicional como baño se utilizan en los ensayos de pruebas de corrosión cíclica en la parte izquierda vemos Renault Volkswagen BDA ACTM 207 ACTM G85 y HASO M609 que utilizan la niebla como el componente principal en el proceso de corrosión los ensayos más modernos Ford GW 14872 Volvo SAI J2364 involucran más los procesos de shower en la búsqueda de tener resultados de corrosión más parecidos a los de la vida real ventajas de utilizar el shower en las normas nuevas el shower de alto volumen tiene la capacidad de mojar mucho más rápido nuestras piezas que una niebla tradicional podemos ajustar el volumen para modificar nuestras tasas de corrosión podemos tener una dispersión homogénea sin tener que estar ajustando la esprea para alcanzar el nivel de colectados además además de que podemos determinar si una o dos espreas están tapadas por que la tasa del flujo nos alerte y nos dice que se está utilizando menos que la que estamos esperando otra de las ventajas de este tipo de espreado es que se puede auto limpiar utilizando agua desionizada a diferencia de una boquilla tradicional ¿cuánto estamos obteniendo de volumen de nuestro electrolito en un ensayo? ¿de niebla o de shower? de niebla podemos obtener el máximo volumen de recolección por hora está entre 0 y 10 mililitros mientras que por shower podemos obtener hasta 400 mililitros de volumen por hora ¿qué significa esto? que nuestra pieza va a estar mucho más mojada que en un ensayo de niebla tradicional ¿cómo evaluamos esto? ¿cómo determinamos esto? tenemos aquí dos cámaras del lado izquierdo es una CCT una CRH600 del lado derecho una CRH1100 nosotros colocamos embudos en toda nuestra cámara y evaluamos cuánto colectado tiene cada uno de estos embudos el objetivo es tener entre 40 y 80 mililitros promedio en un ciclo de 19 minutos una prueba como GMW o sea J23-64 no piden que coloque tantos embudos esto es el proceso de ajuste cuando una cámara sale nueva de fábrica y se evalúan todas sus condiciones usualmente se utilizan entre 4 y 6 embudos máximo para estar probando los niveles de colectados en el ciclo de shower para el ensayo de Ford L467 tenemos un rango que es entre las líneas rojas podemos tener entre 2.5 y 15 mililitros 15 litros por metro cuadrado y tenemos el resultado de la CRH entre las líneas verdes y estamos de manera homogénea entre los 4.5 y los 10 litros por metro cuadrado se colocan los colectores en diferentes áreas de la máquina y podemos ver cuál es el volumen que estamos colectando al tener esta dispersión tan cerca nos estamos asegurando de que todas nuestras muestras están siendo mojadas por el mismo volumen y en la misma frecuencia de tal manera que podemos esperar un resultado reproducible de los diferentes componentes que estén dentro de nuestra cámara vamos a hablar ahorita un poco humedades relativas y vamos a ver cómo las normas están involucrando estas humedades relativas aquí por ejemplo tenemos entre el 50 y el 76% la prueba de Ford el 66% del ensayo está corrido bajo esta condición Renault el 62% BDA 39% y 31% así incrementan el tiempo en el que nuestra muestra está expuesta a humedades entre el 50 y el 76% ¿cómo podemos hacer para aumentar o disminuir la humedad? eso lo voy a explicar brevemente tenemos por ejemplo para aumentar la humedad podemos tener un fondo húmedo calentado es decir equipos en los que tenemos una cama de agua que puede estarse calentando para producir vapor podemos tener un baño de agua calentado por recirculación un boiler el cual va a estar inyectando vapor un spray atomizado es decir estamos inyectando pequeñas partículas de agua en dispersión o con nebulizadores ultrasonicos estas son diferentes formas de cómo podemos adicionar humedad a nuestra cámara para mantener o incrementar la humedad relativa dentro del ensayo cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas en cuanto a los métodos para remover la humedad podemos hacer a través de refrigeración de recirculación de aire comprimido o con un secador y un secador ¿por qué es importante hablar de cómo aumento o cómo disminuyo la humedad? porque en estas dos variables vamos a tener el punto clave para mantener la humedad relativa hay equipos que funcionan al 95% de humedad y cuando yo le digo que haga humedad más baja si el laboratorio en donde esté este equipo tiene temperatura controlada más o menos 23 grados tiene 50% de humedad relativa quizás el equipo nos ayude a disminuir un poco la humedad dentro de la cámara porque las condiciones del laboratorio son favorables sin embargo en laboratorios donde no hay un buen control de humedad relativa el equipo no es capaz de disminuir o aumentar la humedad como lo pide la norma y necesita de un complemento adicional que ayude a mantener estas condiciones entonces ahorita los equipos vienen por ejemplo en el caso de la CRH con un precondicioner que nos ayuda a inyectar aire seco que puede ser frío o caliente para ajustar estas curvas de humedad relativa en cuanto al tiempo y en cuanto a la durabilidad como nos lo indica la norma vamos a ver algunos diferentes ciclos en este caso por ejemplo el ciclo de prueba de Volvo AST1 tiene una temperatura que fluctúa entre 35 y 45 grados y ciclos de humedad que van de 50 a 95% estos ciclos son repetitivos y lo que estamos buscando es mantener estas curvas de transición porque en esta parte es donde se favorece el proceso de formación de corrosión diferencia contra una prueba tradicional niebla salina por ejemplo 35 grados constantes humedad 100% no hay cambios no hay transiciones la muestra se mantiene constante durante todo el ensayo prueba cíclica hay cambios en temperatura hay cambios en humedad relativa y comienza a haber tiempos específicos para pasar de una humedad a otra Ford L467 este ensayo tiene varios juegos comienza a cambiar temperatura comienza a cambiar humedad relativa e integra una función de mojado entonces tenemos función de mojado por 10 minutos humedad relativa 20 mojado 3 minutos humedad relativa 2.27 estos son 3 segundos perdón 2 minutos 27 luego otra vez humedad relativa volvemos a hacer shower y después tenemos humedad relativa al 95 para terminar la primera fase de transición y luego avanzamos por un proceso de prueba al 70% de humedad relativa este ciclo dura 24 horas y vuelve a comenzar con esta parte y se repite n veces dependiendo de la prueba que se esté evaluando tenemos humedad en el 70% que es donde comenzamos a ver que las sales se vuelven hidrosolubles tenemos ciclos con shower que nos van a permitir que las muestras estén más mojadas y estamos encontrando mejores resultados que las pruebas tradicionales GMW 14872 esto no crean que son los precios del petróleo de México no vamos tan mal aunque pareciera que sí pero en realidad es un ensayo que es más complejo tiene más ciclos intermedios en lo cual yo estoy poniendo un ciclo de humedad relativa un ciclo de shower estoy jugando con las unidades relativas de 45 100% 95 25% tengo tiempos específicos y tiempo tengo tiempos estimados para llegar de una a otra entonces tengo un ciclo que está haciendo muchas variaciones dentro de mi muestra la llevo una estabilidad y regreso a un proceso para acondicionar de nuevo mi material para que regrese a una zona de estrés esta prueba en particular tiene la característica que está agregando cupones de pérdida de masa y esto es bien importante porque nosotros podemos medir la capacidad de corrosión del ensayo a través de la pérdida de masa de un cupón entonces una de las partes más importantes de este ensayo es que nosotros podemos tener medido la tasa de corrosión para saber si estamos dentro o fuera de lo que estamos esperando para mi es uno de los ensayos más completos de ensayos de corrosión cíclica de la nueva ola ciclo de renault de 17 20 28 aquí tenemos algo interesante tenemos temperatura constante y estamos variando la humedad relativa estamos entre el 55 y el 90% ¿dónde nos encontramos? en la zona que más afecta los procesos de corrosión mantengo mi temperatura pero estoy modificando mi humedad relativa BDA esta prueba tiene como característica involucrar un proceso de congelamiento dentro de su ensayo es una prueba bastante complicada de hacer por los equipos y aparte después de la exposición solicita un tiempo de congelamiento no sé si algunos hayan corrido la prueba de BDA 23302 vamos para finalizar hablar un poquito de los equipos de las pruebas tenemos tenemos una cámara de corrosión cíclica es una cámara que tiene paneles de muestra tenemos una cámara climática podemos hacer este tipo de ensayo de los que hemos hablado se pueden correr en estos dos tipos de cámaras cada una tiene características por ejemplo una cámara de corrosión es al spray preferentemente son rectangulares una cámara climática es una forma de cubo en las cámaras de corrosión usualmente solo ponemos una capa de muestras en la cámara climática tenemos un montaje multicapas el flujo de aire es diferente la cantidad de volumen de agua que tiene una y otra por ejemplo en una cámara de corrosión al spray podemos tener mucho mayor volumen de agua en una cámara climática podemos tener humedad relativa controlada pero pocas frecuencias o nulas presencias de rociado o lluvia en el caso de un QFOX RH tenemos nuestra parte de cámara principal tenemos nuestro precondicionador aquí podemos tener ambas podemos tener niebla o shower tenemos transiciones lineales controladas tanto de temperatura como de humedad relativa y el proceso de deshumidificación se hace por medio del conditioner al agregar aire caliente o aire frío dependiendo la condición que esté solicitando el ensayo ¿cómo nos ayuda el precondicionador? nos permite alcanzar mejores condiciones para reproducir una mayor amplia gama de rangos de prueba por ejemplo si nosotros vemos esta gráfica tenemos humedad relativa a la izquierda la parte baja temperatura esta línea negra nos indica lo que yo puedo hacer o las condiciones que yo puedo reproducir si en mi laboratorio tengo temperatura de 23 grados y humedad relativa de 60 grados este es mi margen de acción los puntos indican las normas más utilizadas de corrosión cíclica al utilizar perdón al utilizar el precondicioner yo aumento mi área de acción puedo correr más normas y me vuelvo no dependiente de las condiciones de 23 grados y 60% de humedad que hay en el laboratorio ya no restrinjo a mi equipo por las condiciones del laboratorio sino que le doy la libertad de alcanzar las condiciones de prueba a través del precondicioner porque es importante realizar el ensayo con los componentes adecuados de cada uno de los equipos yo puedo realizar esta norma si se fijan yo tengo una humedad relativa del 90% y trato de mantenerla al 95% y luego tengo una transición al 70% si yo uso un precondicioner yo mantengo una mayor estabilidad y una mejor transición en humedad relativa como en temperatura aquí yo tengo una transición lineal como nos está solicitando la norma y aquí tengo una transición de manera gradual como la puede proporcionar el equipo entonces el tener un precondicioner nos va a ayudar a mantener las condiciones exactas que está pidiendo el ensayo los nuevos calentadores de la CRH son capaces de cumplir con la norma HASO M609 que es una norma que te pide un cambio de temperatura de 35 a 60 grados en una relación de tiempo muy corta y una baja de la humedad esto anteriormente los equipos no lo lograban hacer ahora con una modificación un upgrade dentro del sistema de las resistencias podemos hacer este tipo de ensayos las observaciones finales para concluir serían la corrosión es un problema que presentan nuestros sustratos metálicos y que lo tratamos de resolver con la aplicación de recubrimientos ya sea orgánicos o inorgánicos los ensayos de corrosión moderna han ido evolucionando desde ensayos de un solo paso ensayos de dos pasos con electrolitos simples a ensayos de tres o más pasos con electrolitos más complejos combinamos pruebas de niebla salina y pruebas ambientales trabajando a la par para obtener resultados que se correlacionen tenemos un uso de transiciones lineales de temperatura y humedad relativa y somos más precisos en el uso de la humedad relativa cada vez las normas se vuelven más específicas en la definición de rampas de humedad relativa rampas de tiempo tiempos de transición hay una variedad de pruebas como no creen ahorita hablamos de ocho pruebas pero hay alrededor de 150 pruebas cíclicas cada una más compleja que otras con el QFOC CRH podemos realizar la mayoría de las pruebas cíclicas de corrosión automotriz les agradezco mucho su atención espero que les haya sido de su agrado este webinar Víctor mi compañero que está ahorita en Querétaro ha estado contestando sus preguntas durante toda la sesión el webinar queda grabado va a estar en el sitio de QLab y en el sitio de Experto si tienen alguna u otra pregunta les repito mi nombre es Mayil Cantú mi correo es mcantú arroba experto punto com punto mx estamos para servirles les deseo que tengan buena salud que esta contingencia sea lo menos complicada posible para ustedes y para toda su familia que estén muy bien y nos vemos próximo en otro webinar de QLab muchísimas gracias 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 por ver el video.